En la lucha Por la muerte del compañero que el suceso que pasó en la mañana de ayer Usamos la bandera y nunca nos respetaron Porque pensaban que utilizando la bandera le respetarían Nos respetarían nuestros derechos Que se ha firmado una paz en Guatemala y ahora nunca nos respetaron el día de ayer Porque por ser campesinos que en verdad nunca no valemos nada para ellos Y ahora que en verdad estamos de luto por nuestro compañero Que en verdad ahora perdió la vida por luchar por sus hijos Para obtener un buen bienestar en esta vida Y no martijación por los terratenientes que en verdad están sentados a sus poderes Yo aquí en la dirección de Santa Cruz Muluá y el departamento de GBA Y la orden de desalojo es para Suchi Porque la finca que tiene este supuesto dueño que está pasando como dueño de esta finca La finca de él o de ella se encuentra allá por área de Suchi Tepeque Y aquí estamos en la dirección de Santa Cruz Muluá Departamento de GBA La persona porque ahí están los impactos del gas lagrimón Y la verdad que no estamos aquí cuando nos atacó No que ya estamos nosotros sobre el puente No estamos aquí en la finca Ojalá que estamos aquí en la finca Si tal vez tienes razón Pero nosotros estamos allá en el puente Ahí nos atacaron Si estábamos sentados en el área nosotros a la orilla del puente Y abrimos el paso para que dejamos que fuéramos Pasaran ellos si en verdad a quemar venían Pero a la hora que nosotros estábamos sentados ¿Qué nos hicieron primero? Disparar primero al puente Para que nosotros huyéramos del susto La policía estaba donde estaba la seña en el momento Aquí parábamos nosotros Aquí estábamos nosotros en el momento Aquí de aquí para acá no desde el área de nosotros Y de aquí para allá eran los de la policía Y la militar estaba allá hasta atrás Se alinearon ahí Y para nosotros nos sentamos Le dijimos que no queríamos problema con ellos Y ellos se alinearon ahí Y dijeron tienen dos minutos para que se retiren Ni dieron dos minutos Porque ya cantaron de uno a tres Y echar a volar fuego Cuando empezaron a disparar como distancia de aquí Y el compañero que murió está de esta distancia Y ellos están así como a dos metros Y dispararon tres bombas larimojas en el puro pecho Y uno en el brazo Y por eso cayó y lo sacamos arrastrado de aquí Para la comunidad de Mangales Levantaron uno de esos Le mostraron Y estos son los que utilizaron Para el compañero que falleció Y hoy lo vamos a sepultar Queremos justicia para eso Y queremos que hagan justicia para eso Mi nombre es Sergio De León Sarach De sexo masculino De 31 años de edad Estado civil soltero Originario de Santa Cruz Con residencia habitual en Santa Cruz Ocupación u oficio agricultor Causa de defunción Laceración cardíaca Y taponamiento cardíaco Esto es la consecuencia De lo que se había De las narraciones que habían dado los campesinos De los campesinos De los campesinos De los campesinos De los campesinos Muy bien No, no, no Lo voy a cuidar más que la Por favor, niñitos Por favor, mijos Sí, nos necesito para Vamos a enseñar los impactos Hay que enseñar No creo que los Si fue abierto No los va a tener Bien, bien Lleva a tu 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 Lleva Lleva a tu Lleva a tu Lleva a tu Aquí hay los impactos que les dije ¿Qué más? Bueno, otra siente. ¿Qué más? Bueno, otra siente. ¿Qué más? Bueno, otra siente.